Sí, creo que nuestro Padre Celestial creó esta tierra y creo que debemos de disfrutarla al máximo y cuidarla también. Como los animales que tenemos hoy en el zoológico, creo que son creación divina de Dios. Entonces, como hijos amados de Él, debemos de cuidar a todos los seres vivos. ¡Qué lindo! Sí, solo invitándoles por si quieren charlar con misioneros, estamos acá en Uruguay, tenemos una plaquita que dice nuestro apellido, pero sí. ¿Y dónde pueden encontrarla si quisieran charlar? Sí, tenemos una capilla que podemos encontrar en la calle Acevedo Díaz, 1479, atrás de Española Parking. Ah, sí, sí, Acevedo Díaz, 1479. Sí. Perfecto, atrás del parking de la Española. Sí. Bien ubicable. Sí, gracias. ¿Y el horario? Los domingos a las 9 tenemos reuniones, por si quieren acercarse, siempre estamos ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, muy amables, muchísimas gracias y bueno, y muchas bendiciones para que todo salga lindo y esta misión se pueda cumplir. Muchas gracias a usted y fue un gusto para conocer a todos. Y me encanta Uruguay, vamos arriba a Peñarol y Nacional. Vamos arriba a Nacional. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Chao. Chao.